Grupo Alvavisión, arriba a Guadalajara en televisión abierta a través de la señal del 13.1 Telsusa Televisión México, empresa que forma parte del Grupo Alvavisión, inaugura sus instalaciones en la capital Tapatía y transmitiendo en la señal del 13.1 en televisión abierta, con lo que logra una audiencia superior a los 40 millones de potenciales televidentes en nuestro país, sumando 19 concesiones de televisión operadas por su marca comercial Alvavisión, en el sur sureste y centro de la República Mexicana, donde principalmente tiene sus transmisiones. La compañía compró el Canal 35 de Guadalajara a Corporación Tapatía de Televisión S.A. de C.B., con lo que cuenta con un alcance potencial de 2 millones de de hogares, de entre una población de 6.5 millones de habitantes. Telsusa opera en México a través de la cadena Alvavisión y cuenta con una capacidad instalada que también atiende los mercados televisivos de Centro y Sudamérica. Grupo Alvavisión está presente en 12 países de América Latina y el Caribe, con lo cual posee 35 canales de televisión, 114 estaciones de radio, 2 compañías de periódicos y varias salas cinematográficas. En México cuenta con presencia en televisión cubriendo Campeche, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Laxcala, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Con todo esto, Canal 13 de Grupo Alvavisión inicia operaciones este lunes 13 de noviembre de 2023 en Guadalajara, Jalisco, generando contenido local e internacional, consiguiendo con esto su máxima expresión. Canal 13 de Grupo Alvavisión llegó para quedarse.